¡Gracias! ¡Qué es lo que se ve! ¡Gracias! ¡Siéntense por favor! ¡Buenas noches! ¡Dejen tanta algarabía por favor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Guau! ¿Qué dicen allá? ¡Wila! ¡Wila! ¡Wila, Wila, Wila! ¡Wila, Wila, Wila! ¡Wila, Wila, Wila! ¡Me suena ese nombre! ¡Me suena! ¡Me suena, me suena! Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos sus líderes, a los diamantes de ustedes, a todo el grupo de líderes, Lara, a todos los líderes, ¿se oye bien verdad? Vale, a todos los líderes de ustedes, a los diamantes, a estas organizaciones increíbles que han organizado pues esta convención y mi papel esta noche pues es ayudarles a que los nuevos que entran a un negocio como este aprendan de alguien que lo ha hecho y que lo ha hecho de la forma como ustedes lo van a hacer, ¿me entienden? Que lo ha hecho de la forma como ustedes lo van a hacer. Yo no nací, digamos que yo no tuve el privilegio pues de que las cosas se me dieron. Usted va a vivir la misma historia que yo viví. Y la gente se cuenta unas historias de no, lo que pasa es que él era rector de una universidad y tal y por eso pues le quedaba fácil. Mañana yo te voy a contar la historia mía, pero hoy te voy a contar un poco de lo que yo aprendí en el negocio de Amway. Yo llevo un poquitito más de 11 años quizá desarrollando el negocio y esta noche pues vamos a compartir experiencias de cosas que me han pasado, de por qué ha sido un privilegio hacer el negocio. Pero yo quiero primero para poder pues como enfocarme en ustedes que son los más importantes en esta convención, quienes son personas que vienen por primera vez a una convención. Yo quiero verlos un poquito. Yo quiero verlos un poquito. Vale, vamos a hacerles una super ovación, una ovación a los nuevos, una ovación a los nuevos. Normalmente los nuevos, normalmente los nuevos se trata de médicos, abogados, ingenieros, ingenieros, economistas, administradores, o sea, profesionales, estudiantes de buenas universidades y también personas que están trabajando y que algo los conectó con esta convención. Pero no es fácil al comienzo ver el negocio de Amway si no te das la posibilidad de oír información, de escuchar información, de leer y de aprender elementos importantes para que ustedes se puedan comprometer. El profesional normalmente viene a esta... ¿Cómo mencionas? No, pero normalmente no le presenta el negocio. Dices, eso no es para mí. Y pues yo así pensaba antes de entrar al negocio de Amway. Yo en el inconsciente quizá pensaba que esto no era para mí. Pero la vida que yo llevaba, miren, la vida que yo llevaba, yo llevaba una vida aparentemente muy buena. Yo trabajaba como rector de una universidad privada. Tenía un puesto bueno, una ciudad bonita, Popayán. Pero, ¿qué cosa más extraña? La vida me había enseñado desde chiquitito, desde que yo estaba yendo a la escuela, a tener el ciclo, un ciclo muy raro, que era levantarme, bañarme, desayunar, ir a ese sitio por la noche a ver televisión, y así duré, pues, años y años haciendo eso. Cuando uno termina toda la carrera, que ya le he enseñado todo el ciclo de la educación, donde le han enseñado ya, pues, el pretérito pasado pluscuamperfecto, y el tritongo y el dictongo, y que le han enseñado a uno a sacarle la hipotenusa a una lonchera, y que le han enseñado la célula y la mitosis y la psicosis, y todo este mundo de cosas, ¿me entiendes? Y que uno ya sabe que es una depresión y uno ya sabe que es una recesión, pero que paradójicamente uno siempre vive en recesión y en depresión. Y cuando uno termina todo ese ciclo, se da cuenta que la parte que continúa es que uno se levanta, desayuna, se baña, se va a trabajar, y por la noche ve televisión, y al otro día se levanta, se baña, se desayuna, va a trabajar, y por la noche va a televisión, y de pronto el otro día se levanta, se baña, desayuna, se va a trabajar y ve televisión, y al otro día se levanta, qué cosa más rara, desayuna, se va a trabajar y ve televisión, y de pronto el otro día uno se levanta, desayuna, se va a trabajar, y por la noche ve televisión, y uno entra a un ciclo que se llama el ciclo del pollo asado. Allí, dando vueltas en una varilla por el fundillo. La varilla es el sueldo. Calientita ahí. ¿Cuánto llevas en esta empresa? Llevo 23 años. ¿Viajas? No. ¿Conoces el mundo? No. ¿Por qué? No tengo tiempo. ¿Pasas el tiempo con tu familia? No. ¿Y por qué? No tengo tiempo. Tienes una casa grande, me imagino, ¿verdad? Sí, pero la disfruta la empleada del servicio. ¿Y por qué? No tengo tiempo. ¿Eres libre? ¿Tienes dinero para retirarte y disfrutar de tu vejez? No. No me alcanza la plata. ¿Dónde estudiaste? En los Andes. Tengo un envián. Y así le hablan a uno con la papa en la boca y todo. Y a uno le provoca decirle, pues vaya, le mande a esa universidad que le devuelvan la plata. ¡Pinche pollo asado! Y esa era la vida que yo llevaba antes de conocer el negocio de Anway, por si te interesa, nuevo. O si no, pues con la varillita sigue pa'lante. Porque es que hay gente que cree que la traen a una convención y le van a rogar. ¿Me entienden? Hay gente que la traen a una convención y dicen, no, sí, a ver si me convencen. No, una convención no es pa' eso, señores. Una convención es para que tú veas. Esto es maravilloso para los seres humanos. Porque una convención es un espacio donde nos reunimos miles de soñadores a evaluar el mundo desde otra óptica. A salirnos del corral y evaluar el mundo desde otra óptica. Y sí que le hace falta eso al mundo. Salirnos de la masa y evaluarlo desde otra óptica. Porque estamos hartos de tanta esclavitud. Estamos hartos de tanta esclavitud. Estamos hartos de que la gente no cumpla los sueños. De manera que cuando yo entro al negocio de Amway, pues empiezo, obviamente, yo ya tenía la zozobra, ¿me entiendes? Yo ya tenía la zozobra. Esa zozobra. Yo ando vueltas ahí. Y empiezo a escuchar unos audios y a leer unos libros. Y me empiezo a asociar con gente increíble que soñaba. Y entonces me empiezo a entrar en un proceso que yo le llamo, y eso es muy, muy lindo que ustedes lo tengan en cuenta. Cinco años de educación primaria, cinco años de educación secundaria, cinco años de universidad, los posgrados que nos han zumbado, literalmente es como si nos hubiéramos accidentado y hubiéramos quedado parapléjicos. El cerebro no sueña, señores. El cerebro se acostumbra a no soñar, y un cerebro que se acostumbra a no soñar, pues es un cerebro que queda tieso, ¿me entiendes? Porque, ¿y para qué sueña si está haciendo esto? Por eso es lindo comprender eso. Y hoy cuando yo voy donde un ejecutivo, ¿cuánto llevo aquí? Trece años. ¿Cuál es su rutina? Y me cuentan ese ciclo. Y yo, ¡ay, pollito azar! ¡Qué lindo! Por eso esas instituciones educativas parecen galpones, ¿no han visto? Eso parecen galpones, los niños desde chiquiticos los llevan allá y los meten para que les enseñen el ciclo del pollo asado. Eso dura 20 años enseñándoles eso. Por eso vale la pena que te gastes cinco aprendiendo a liberarte. Vale la pena que te gastes cinco aprendiendo a liberarte. Y por eso es que yo no comprendo a la gente cuando yo los invito a una convención o los invito a un evento del programa educativo y les digo, vamos a un evento. No, es que yo tengo clases. ¿De qué? Estudio de Ingeniería Industrial. Y yo le digo, ¡ay, qué pecado! Léete un libro para que te enteres que la era industrial ya se acabó. La gente está bien despistada. El despiste más grande en este momento lo tiene la educación tradicional. La educación tradicional creó un mundo absolutamente tieso que no funciona en la actualidad que estamos viviendo. La educación que yo recibí en este negocio fue una educación para empezar a soñar, para empezar a evaluar el mundo desde otra óptica. Pues claro, si tú sumas todos esos 15 o 20 años de educación en un cerebro humano, la persona literalmente termina enyesada, termina como tal cual, como si te hubiera pasado pues un carro por encima y entonces la persona llega a un negocio como estos y le dice que empiece a soñar. Entonces el tipo dice, ¡ay, tan ilusos! Soñando, ilusos, pues claro, porque nunca han soñado. Yo llevo 11 años enseñando a mi cerebro a soñar. 11 años enseñando a mi cerebro a soñar. ¿No les parece eso bello? 11 años enseñando a mi cerebro a soñar. Ha sido el único sitio más increíble para enseñarle al cerebro a soñar. Por eso hay que comprender a las personas cuando entran al negocio de Amway porque vienen de un mundo tieso, de un mundo que si es importante, por supuesto es lo que estudiaron, pero no es un mundo donde empiecen a soñar. Y el empresario por autonomía es un soñador. El empresario tiene que ser un soñador. El empresario tiene que ser el mejor soñador. El empresario es raro. El empresario es un ser raro. Prepárense para ser raros. No son normales. Los empresarios no son normales. Los soñadores no son normales. Por eso Einstein no fue normal. Galileo no fue normal. Newton no fue normal. Miguel Ángel Bonarotti no fue normal. Y Botticelli no fue normal. ¿Me entiendes? Todas las personas que quieren transformar el mundo tienen que atreverse a no ser normales. Por eso no consultes esto con tu madre ni con la tuya. No sé si me entiendes. No consultes esto con la familia ni le pidas opinión a nadie. Mira tú qué piensas. Me metían guay. Dicen los nuevos. No, 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 no. Tienes que aprender a no ser normal. Tienes que aprender a no ser normal porque ser normal no te funciona en este negocio. La convención te hace anormal. Yo me venía en bus desde Popayán a Bogotá en un bus guanábana. Rector de una universidad y me venía en un bus guanábana con ocho personas la primera convención a soñar a una... a una convención a Bogotá a soñar aquí en este auditorio a soñar en una convención en un bus guanábana que le daba la vuelta a la línea hasta llegar a Ibagué para salir para Bogotá ¿me entiendes? Comiendo chicharrones en la línea ¿me entiendes? Y comiendo... No te preocupes. Gracias, Guillermo. Gracias. Un aplauso para Guillermo. Son... Y... Y entonces... Llévese el pañuelo. Y entonces... Imagínense que eso es normal. No, eso ya no era normal. Eso ya no era normal. Señores, y cuando empecé a escuchar los primeros audios yo comprendía que estaba tieso. Yo comprendía que estaba tieso y por eso yo le digo a la gente que viene y le digo pues es gente que se raja muy rápido. No, yo estuve en eso y eso no me funcionó. ¿Cuánto tuviste? Tres meses. Y yo le digo mi amor, te había pasado una camioneta por encima. Esa recuperación no se da tan rápida. Y a muchos les ha pasado una tractomula. Los sueños están achurruscados, señores. No habían concebido una vida en libertad. No habían concebido una vida en libertad. Entonces tienen que ser conscientes. Yo le digo a la gente que es un proceso evolutivo. Y el ejemplo que yo le coloco es cuando usted ha tenido un familiar o usted quizá ha tenido personalmente que ha tenido un accidente y las personas quedan inmóviles. ¿Y a dónde las llevan? Don Fisio, un fisioterapeuta profesional. Y le dice bueno, vamos a empezar a mover el meñique doscientas veces. El meñique estoy paralizado todo. No, el meñique doscientas veces. Y la persona mueve el meñique en su cerebro. El meñique no se mueve. Le dicen piense que puedes mover el meñique. No lo puedo mover. Tienes que seguir pensando que puedes mover el meñique. hasta que un día dice la fisioterapeuta movió el meñique. Mueve el meñique. Y así son todas las recuperaciones. ¡Pah! Vamos con el siguiente dedito a ver, a ver, a ver, por papá, por papá, por papá, por papá, por papá, vamos con el segundo dedito trescientas veces hasta que aparece la patita haciendo así. Ahora con el tobillito a ver, a ver, ¡ay, si ves que te estás recuperando! Ocho meses, mi amor, vamos con quinientas, 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 quinientas. O sea que llega un momento en que la patita ya le hace así desde arriba. Y el fisioterapeuta está feliz, dice, ¡guau, va progresando! Así nos pasa en este negocio. En tramos negativos. ¡Ay, mi abuelita es tú en el siglo XV! Una hermana entró y se quebró en eso y eso no le funcionó. Mi tía estuvo, mi abuela estuvo, mi madrina estuvo. Negativos. Negativos. Mi vecina está hace veinte años, sí, mi amor, pero yo estoy haciendo el almeñique así, mi amor, o sea, por favor. No te compares con tu vecina. Negativos, entran negativos, entran negativos al negocio y cuando entran negativos al negocio entonces entran y dicen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar el plan, le dice uno, tiene que contarle a otros. Sí, vamos, y se va la persona a contarle a otro y el otro le hace ti, 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 ti. Entonces le van a caer y dicen, no marica, eso no funciona. ¿Me entienden? Porque la persona no es consciente que emocionalmente no tiene, o sea, emocionalmente su influencia está paralizada, está paralizada, su influencia está paralizada, su influencia está paralizada. Pero continúa oyendo audios, continúa oyendo audios, continúa oyendo audios, oyendo audios y de pronto un día van y le cuentan a la empleada del servicio y le dicen, Mariana, métete y hacemos esto conmigo y si no te despido. Y Mariana dice, hágale patrocito. Y van donde el entrenador y se auspicie uno y uno dice, ay, ya movió el meñique, ya movió el meñique. Y así comienza la recuperación en este negocio y empieza la carrera de soñar. Auspicias el primero y se te muere. Y auspicias el segundo y se te muere también. Y auspicias el tercero y también se te muere. Y auspicias el cuarto y también se te muere. Y vuelves y dices, esto no funciona. Porque hay una cosa que te falta, te falta influencia, te falta trabajar más en ti para comunicarte con otros. Pero lo vas a aprender, esa es la gran noticia, lo vas a aprender, lo vas a aprender, vas a evolucionar en un líder, vas a evolucionar en un líder. Y anoten por allí donde más puedan. No hay éxito. sin liderazgo. No hay éxito sin liderazgo. No hay éxito sin liderazgo. Si tú alguna vez has soñado con tener éxito en algo en la vida, eso te tiene que quedar muy claro. No hay éxito sin liderazgo. Y hay una gran ley en ese mundo. Ningún ser humano ha nacido para fracasar. Ustedes, en los genes y yo, tenemos marcadas las ganas de ser felices y de ser los mejores. ¿O no? Tenemos marcada con impronta las ganas de ser felices y de ser los mejores. La gente no ha nacido con el deseo de decir no, a mí me encantan las baldosas despicadas. No. No, 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 no. La gente no ha nacido con las ganas de decir a mí me encanta estar pelado. No, no, no. La gente no ha nacido con las ganas de decir me encanta qué lindo que es tener las deudas. Es excitante estar endeudado. Nadie piensa en eso, señores. La gente lo que sueña es cómo quito estas pinches deudas de encima, ¿me entienden? Cómo cambio el piso de mi casa. Cómo construyo una casa mejor. Cómo vuelve el carajo a estos muebles de hule. ¿Me entienden? Cómo me pongo unos zapatos más dignos. Cómo me compro un traje más lindo y cómo me doy el lujo de no bañarme. Que sabían ustedes que ese es un triunfo en la vida humana también. Pues al menos para mí me encanta no bañarme, ¿me entienden? Yo le digo a la gente a mí me encanta no bañarme porque yo duré 35 años bañándome a las 5 de la mañana. Por poco no se me funde el cerebro. Pues ahora me estoy vengando. Pues ahora me estoy vengando. La persona entonces cuando entra al negocio de Amway entra de un sitio donde no sueña. Viene de un mundo donde no sueña. Y entonces aquí inicia un proceso hermoso de crecimiento, de mover las manitos, de mover las manitos, de vamos con la otra manito. Y van aspiciando personas y van teniendo pequeños sueños y van construyendo un pequeño grupo y van matándolo al mismo tiempo y van avanzando y se vuelven psicópatas. Pero, 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 pero yo le digo no se vaya a rajar desgraciado. O sea, ¿sí me entiendes? El único que no se puede rajar eres tú. Los demás se pueden rajar. Miren, yo llevo 11 años en el negocio y ahí tengo un cementerio de gente muerta pero yo soy embajador corona en el negocio de Amway. No sé si me entiendes. Un delciyoso. No importa los que se mueran. No pasa nada. Quiere decir que vas a evolucionar en un líder. Vas a evolucionar en un líder. Vas a aprender a comunicarte con los demás. Vas a aprender a soñar con los demás porque, por supuesto, la gente viene de no soñar y viene de un mundo tieso, papás y mamás en el cuadrante izquierdo, abuelos en el cuadrante izquierdo, profesores en el cuadrante izquierdo, tatarabuela, abuela en el cuadrante izquierdo, novias, novios en el cuadrante izquierdo, gente del barrio en el cuadrante izquierdo, toda la gente de la ciudad donde vive en el cuadrante izquierdo y mamá le dio pecho izquierdo. O sea, la gente viene totalmente de otro lado, señores. Y vienen acá y dice, ¿qué tengo que hacer? Y uno dice, si supiera lo que le sube pierna arriba. Por eso amamos el negocio de Anway, porque es lindo, porque es lindo. No hay una escuela de liderazgo en el mundo igual que esto, señores. No hay una escuela de liderazgo en el mundo igual que esto. No hay una escuela de liderazgo en el mundo que te haga vibrar más, que te haga soñar más y que te haga probar más de qué estás hecho que el negocio de Anway porque no te regala ni media. Te tienes que pulir, tienes que aprender, tienes que volverte bueno, pero vale la pena que te vuelvas bueno porque una vez te vuelves bueno nadie te va a parar y el futuro es tuyo y puedes lograr lo que tú quieras. Esa parte yo la tuve muy clara desde que entré al negocio de Anway por eso comprendo las personas que entran, por eso comprendo que tienen un proceso que tienen que seguir, que tienen que ser serios con un programa educativo, que tienen que conectarse, que tienen que ir a los eventos, que tienen que escuchar mucho y que tienen que tener la virtud de todos los líderes sobre la faz de la tierra que es paciencia. Paciencia y en el fundillo resistencia. Se tiene que tener paciencia, tiene que tener resistencia, tiene que tener paciencia, tiene que tener resistencia porque venimos de un país donde el país más emprendedor sobre la faz de la tierra, los seres humanos más emprendedores de la faz de la tierra son los colombianos por encima de los mexicanos, imagínense, imagínense eso, ¿me entiendes? que ya es mucho que decir, el país más emprendedor de la tierra, pero el país donde a los tres meses dejan el emprendimiento tirado. No, no me funcionó, me pisaron, me miraron mal, un amigo me hizo un pedido y no me lo pagó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy flojo del coco, coquito gelatinoso, coquito gelatinoso. Entonces, todo ese proceso lo vive un líder aquí, lo vive un líder aquí, por eso es fascinante que te eduques. Estas personas que entran entonces al negocio de Amway, pues viven todo ese proceso y uno las comprende y vas a aprender a enamorar personas, vas a aprender a conectarte con las personas y vas a aprender que no es muchas veces como uno lo ve y yo tuve que aprender esa serie de habilidades. Los mejores grupos que yo construí tuve que jugar con ellos en el sentido de aprender a comunicarme con ellos, de aprender a comunicarme con ellos, señores, de usar todos los recursos para comunicarme con ellos y de entender que el problema era más complejo de lo que yo creía. Alguna vez una de las líneas que yo construí, que es una línea que está ubicada en el doble diamante, más o menos en el doble diamante, auspicié a una parejita muy linda, muy linda. Bueno, auspicié al tipo y yo lo auspicio y apenas llego a la casa, la esposa lo desauspició. ¿Eso le suena familiar? ¿Por qué la esposa lo desauspició? Porque él ya no había oído la información, ella no estaba conectada a la información y veía mucha televisión. Estaba muy negativa. Yo cuando la vi, yo la vi, está muy negativa. Pues, señores, buena noticia, yo llevo 11 años sin ver televisión. 11 años sin ver televisión, 11 años sin ver televisión, no 11 años sin ver televisión, entonces el nuevo va a decir, uy, entonces eso sí es difícil de hacer. Claro, porque si estás fascinado, estás amenazado por convivencia y todo eso, pues te va a quedar un doble. pero no te preocupes que esto te va a enamorar tanto que no vas a tener tiempo para ver televisión, vas a tener tiempo para luchar por tus sueños, vas a tener tiempo para luchar por tus sueños, vas a tener tiempo para luchar por tus sueños, ¿me entiendes? Y yo completé 11 años sin ver televisión, la semana pasada me enteré que Michael Jackson se había muerto. No veo televisión, señor. Y en la feria de Cali donde yo vivo le dije a una empresa, oye, ¿por qué no traemos a Celia Cruz? Me dijo, ya se murió. Y le digo, es que yo no veo televisión. Yo cuando he sido actores colombianos en el negocio, y alguna vez me invitaron a una comida y me dice uno de estos actores famosos, me dice, yo hago tal novela y no sé qué, yo lo veo y yo digo, sí, es como bonito, pero yo no lo he visto, o sea, pero en la televisión colombiana y después dije, ay, ¿verdad que yo no veo televisión? Yo no lo conozco, yo no veo televisión. Después el tipo lo llevamos a una convención y me dijo, marido, usted es más famoso que yo. Porque fue a una convención y se dio cuenta quién era un diamante en el negocio de Amway, ¿me entiendes? Y estas, estas personas, tú tienes que aprender a comunicarte con ellas porque claro, vienen de un mundo que no sueña, vienen de un mundo que no es el que nosotros hacemos y esta pareja estaba en ese mundo. El tipo llega a la casa, la mujer lo mata, le dice, ¿cómo te metes a eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres que te ponga un cono en esa cabezona? O sea, lo regañó, lo insultó y entonces el tipo, cuando yo ya fui a verlo al consultorio, lo vi, care caballo ya, no me contestaba, entonces yo me le fui allá y le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, estoy un poquito desanimado, pero no te preocupes, no pasó nada. Yo empecé a investigar, tienes que volverte investigador. ¿Qué pasó? A ver, investigador, ¿qué pasó? ¿Dónde tú vives? Investigador, no lo tires al abandono, ¿me entiendes? Investigador, ¿con quién vives? Desgraciado, ¿sí me entiendes? Investigador, investiga, investiga, pregunta un poquito más allá. ¿Hasta qué me di? Yo le digo, ¿qué hace tu esposa? Y me dijo, mi esposa es periodista. Ah, es periodista. Y él me hablaba de la esposa en términos, no digo que habló nunca mal de ella, por supuesto, pero, miren lo lindo de ese negocio. Ellos vivían en Tuluá. A mí me invita Mauricio Lara a dar un seminario en Tuluá. Eso hace mucho tiempo. Yo acababa de oficiar a esa pareja y yo le dije, ¿ustedes viven aquí en Cali? No, nosotros vivimos en Tuluá. Ya los tenían alisaditos. Y yo fui a dar ese seminario en Tuluá y les dije, oye, yo voy a dar una conferencia en Tuluá. Me encantaría que ustedes fueran. Yo era cliente de ellos en un negocio. Me dijo, ok, nosotros vamos. Fueron por el cliente. Y se fueron a Tuluá y se sentaron de primero. Yo me aseguré que se sentaron de primero. Y yo di la conferencia, ustedes la oyen, se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, pero en esa charla yo me acuerdo que yo dije, les hablé increíble, ahí estaba Guillermo y ahí de ellos, me acuerdo. Y yo les hablé increíble de lo que era el sueño de Ruiz DeVos y de Jay Van Andel y de la magia que era construir el negocio de Amway. y la gente estaba así calladita como ustedes, oyendo lo increíble y lo apasionado que yo me sentía con la idea del negocio de Amway. Y entonces, y ellos ahí cuando yo les di lo mejor que yo tenía sobre el negocio de Amway, les dije, es increíble con todo y esto hay mujeres que impiden que sus esposos hagan el negocio y la gente decía, es increíble, ¡ah! Cuando yo terminé el seminario se acercaron incendiados y me dijeron, fue increíble el seminario y me dijo la señora, pero parece que nos hablaras a nosotros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Parece que nos hablaras a nosotros, me di. Y colorín colorado al otro día fue donde el esposo y le dijo, ¿y por qué no has hecho eso? ¿En serio eso? ¡Ah! Y arrancó la doceava pata del negocio de Amway porque lo llevé a un seminario y tuve la habilidad para conectarlos. Una vez conectado la señora agarró a dar planes y encontró un diamante en su grupo. A los dos meses encontró un diamante que hoy está en el negocio de nosotros y lo encontró la señora. ¡Lindo el negocio! De otros cuatro planes y encontró otro esmeralda. Tienen un negocio precioso en las manos y fácil de hacer si entiendes lo más sencillo, no sé si me entienden. Si entiendes que las personas tienen ciertos detalles para conectarse, tienen ciertos detalles para conectarse, simplemente leer algunos códigos que ellos tienen. La mayoría de la gente a mí se me acerca ahora en México en Monterrey y me decían ¿cómo pego a una persona a las juntas? Yo llevo mucha gente y no va nadie. Yo le digo ¿tú cómo las pegas? Y me decían pues yo promuevo que la junta y que la junta y que le dé. Y yo le digo no, pues ponete una venta de helados mejor y gritazo en la esquina. Porque a veces no evolucionamos ¿me entiendes? Y siguen haciendo así ¡La junta! ¡Eso! No. Es que estamos trabajando con gente profesional ¿me entiendes? Y en la junta se comen a los niños crudos y vean ¡No! O sea no cala. Entonces me dice ¿cómo entonces pego a la gente? Tomémonos una foto pa'l Face. Tomémonos una foto pa'l Face. Tengo una... Y yo le digo a la persona ¿no puedes hacer lo mismo siempre? Me dicen entonces ¿tú cómo tengo que aprender esas habilidades? Entonces yo hice un buen perfil y me tengo que hacer amigo de él. Tengo que conectar con él. Yo los he contado tengo que hacer deporte con él tengo que comer sushi con él tengo que tomar vino con él si fumo marihuana no así no o sea pero tengo que conectar con él ¿me entiendes? Tengo que conectar con él tengo que conectar con esa persona y yo le digo a estos líderes le digo las juntas las primeras juntas tienen que ser contigo en privado en Juan Valdés en un café Oma tienen que ser en una librería en una galería de arte o en una biblioteca o en tu casa o en una cena para que conecten contigo para que haya amistad me dicen yo así enamoro a las personas me hago amigo de ellos y cuando yo lo siento ya están auspiciados por supuesto le digo escuchas este cassette este audio y se lo escuchan estaba interesante si Dancher pero es amigo mío y un día que lo veo así como con el sistema inmunológico bajito le digo el martes hay un evento por única vez aquí en Cali es increíble yo tengo que ir vamos y me dice háganle pues ya somos amigos yo le digo de eso de que le precede de esos audios que le precede es bacano por única vez en la historia me dice bueno vamos vamos y si yo le caigo allá yo paso paso por ti porque yo le aprendí a Iván Morales que decía si tú quieres que la gente vaya a la junta de negocio tú tienes que verlo por el retrovisor de tu garro que no no funciona pa paso por él señores es que no se trata de llevar 40 se trata de llevar uno que lo quiera hacer y que tú le veas el perfil se trata de llevar uno como tú uno más como tú y paso y lo recojo y lo llamo ¿ya se bañó? porque o sea toca estar pendiente ¿ya hizo del cuerpo? todo eso me entiendo son como niños ellos no van a ir señores y paso y lo recojo bueno en México no se puede decir eso pero paso por él paso por él paso por él y me lo llevo en el carro y me lo llevo en el carro a la junta y lo siento allí y sale Palacios a hablar en la junta y bonito así súper profesional y tal y que el mundo se va a acabar y que no sé qué y que Kiyosaki dijo que Venus se va a acercar con Júpiter y que la economía yo le veo la cara al tipo así yo digo ¡ay! le está gustando estoy observando con mi telescopio de Galileo cuando termina la junta se me acerca pero el problema es que cuando termina la junta sale un tipo el que despide y dice bueno esto ha sido fenomenal esto es cada ocho días nos vemos aquí nos vemos cada ocho días acá si el tipo se acerca y me dice y no era que era por única vez yo me quedo viendo y le digo a partir de ahora lo vamos a hacer cada semana ya está ya está ya está a partir de ahora lo vamos a hacer cada semana pero noten este detalle si yo no me hubiera hecho amigo de la persona la persona dice él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad y te pone la canción de Ana Gabriel porque los que no son amigos tuyos se pegan de cualquier cosa para rajarse pero cuando son amigos tuyos dicen ah te perdono ya porque están enamorados de ti porque hay cierta amistad y arrancaste una patita a la semana siguiente llega solito y uno dice ay ya camina ya camina solito después hay que llevarlo a la convención hay que llevarlo así a ver pucheca 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 y tú observas tú observas que en la próxima convención dice ya compre mi boleta y dice ay ya corre ya señores se fue ese muchacho y ese muchacho va a ser un líder como tú ese muchacho va a ser esmeralda ese muchacho va a ser diamante ese muchacho va a tener una vida increíble va a soñar de ahí en adelante va a construir un futuro increíble va a ayudar a más seres humanos se va a volver un triunfador va a conquistar el mundo va a viajar como viajamos nosotros los diamantes va a soñar en grande ¿me entienden? va a darse el lujo de soñar porque es un lujo Holderlin decía el hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa cuando ese ser humano comienza a soñar estamos creando un dios sobre la tierra cuando a un niño le enseñamos a soñar estamos creando un dios sobre la tierra una persona feliz una persona plena una persona que no va a ser pobre una persona autónoma una persona que va a lograr lo que quiere una persona que no se va a quejar una persona que en crisis es feliz y en prosperidad es feliz una persona que sube una montaña pero también es capaz de caminar por una llanura una persona que es capaz de vivir sin agua y una persona que es capaz de vivir con fuego no sé si me entiende va a encontrar un ser humano que disfruta hasta de un terremoto porque los seres humanos líderes y triunfadores encuentran y descubren que la vida absolutamente todo es lindo y es bueno y todo lo que nos pasa es precioso y no existen las cosas negativas eso es mentira lo negativo existe dentro de la mente y la mente en la que las califica las cosas que ocurren son siempre lindas lo que pasa es que nos han enseñado a ver dificultades no funciona no se da se cayó no todo es lindo todo es bueno y el líder que se forma en el negocio de Anway tiene ese tipo de mentalidad y ese es el líder que necesita un soñador que sea capaz de crear lo que no existe y ese es el soñador que requiere un país como Colombia ese es el soñador que requiere un país como Colombia ese es el soñador que requiere un país como Colombia porque este país no se reconstruye con reformas legislativas señores ni no se construye con políticos diferentes este país se construye con soñadores como ustedes este país se construye con jóvenes y con personas y con señoras y con señores progresando soñando dejando de ser pobres aprendiendo a generar riqueza siendo solidarios con los demás y quiero dejarles pues como un comercial allí porque la gente dice si ellos hablan solo de riqueza y alguna vez yo nunca lo hago pero a la vez la gente confunde que los diamantes de Amway hablamos solo de riqueza y pues eso nunca es cierto porque el dinero realmente no da felicidad pero si lo deja uno muy cerquita pero ese líder va a aprender a transformar el país va a aprender a saltar los obstáculos y va a construir una comunidad de soñadores como la que construimos los diamantes en el negocio de Amway señores lo que pasa es que requerimos más de ustedes necesitamos más aguerridos necesitamos más gente como Sergio y Charo necesitamos más gente como Joaquín y Loaiza y Chabela necesitamos más gente como Fausto y su esposa necesitamos más gente como Albalún Lara necesitamos más gente como Andrés y Lorena necesitamos más gente como Ricardo y La Mona necesitamos más gente como Mauricio y Pancha necesitamos más gente como Conchita y Alberto ¿me entiende? necesitamos más líderes como Aidey y Guillermo necesitamos más gente que téngalas para no rajarse y para no quejarse y para aprender a que esto funciona si le metes a la mente la decisión si te educas si te transformas en un líder soñador y propositivo porque es lo mismo que van a hacer ustedes lo que yo hice en una ciudad donde nadie lo quería hacer señores funcionó yo construí un nivel de embajador corona en Cali sin salir de Cali señores en Cali en Cali sin salir de Cali en Cali sin salir de Cali y lo más increíble no ha pasado nada la gente no se ha dado cuenta la gente no se ha dado cuenta yo veo las ciudades llenas tres millones de habitantes y yo aquí ahora los auspicio a todos abundancia total líderes lindos médicos y abogados y enfermeras y economistas y gerentes de multinacionales dando vueltas en Cali ¿me entiendes? rostizados hay que ir por ellos hay que llevarles un mensaje de esperanza hay que comunicarles un mensaje potente hay que enamorarlos ¿cuándo vamos a acabar? nunca señores pero muy pronto si haces eso y si comprendes ese mensaje vas a viajar por el mundo y vas a vivir la vida que vive un diamante del negocio de Anway que es privilegiada llevamos años viajando ahoritica en mayo a comienzos de mayo yo me ponía a ver el itinerario que tengo este año yo digo es un sueño estar aquí con ustedes es un sueño ¿me entiendes? estar aquí con ustedes es un sueño y es lindo estar aquí con ustedes es un sueño y es lindo pero cuando yo veía todo el itinerario yo decía del 4 al 12 en Londres en el Founder Council ¡qué privilegio! nos vamos a reunir todos los embajadores Corona del mundo en Londres al Founder Council y yo decía ¡qué increíble el hotel donde vamos a estar! asociado allí sentadito con Doc DeVos y con Steve Van Andel y con las más grandes leyendas de este negocio en el mundo de Anway hablando de tú a tú con traductor oficial contándoles que es América Latina y cómo está lleno de soñadores y cómo estamos emocionados transmitiendo el mensaje a más soñadores en América Latina y yo me ponía a ver eso y yo decía del 4 al 12 estamos en Londres y de allí nos vamos a Malasia al Club de Dobles de Diamantes una belleza de sitios con tours y todo el cuento reuniones con los diamantes de Malasia y empoderamientos con voluntarios que nos dicen algo y si quieren hacerlo para que conozcan un poco la dinámica de Malasia y de Malasia nos vamos a Hong Kong al Club de Diamantes Ejecutivo con sus líderes de Colombia que son diamantes ejecutivos y nos vamos a encontrar en Hong Kong que es un paraíso allí bellísimo y de Hong Kong nos vamos a China al Club de Diamantes a culminar una gira de casi un mes por Asia y por Europa y yo me pongo a ver eso y yo digo y yo dice que metido detrás de un escritorio que baboso era yo metido detrás de un escritorio sin sueños no sé si me entiende tu vida se va a transformar comprometete sueña en grande edúcate y no le hagas caso a los negativos que el modelo de negocio que hacemos en Amway es precioso si quieres volverte libre si quieres triunfar y si quieres ayudar a los demás que el modelo